de la Corte Constitucional. Yo tengo el mayor respeto por la Corte Constitucional, tengo que declarar que la Corte Constitucional es la institución más prestigiosa de Colombia internacionalmente, el respeto que hay por la Corte es descomunal y me parece que frente a la Corte ni nosotros ni nadie por importante que sea puede de alguna manera tratar de influir sus decisiones. Yo creo que hay que respetarla, que garantizar su autonomía y garantizar así el prestigio enorme que tiene internacionalmente y que infortunadamente ha venido perdiendo en Colombia. Diana Sofía, hay otro punto que tocabas antes de salir a comerciales, me iba a preguntar precisamente sobre eso y fueron esas declaraciones que entregó uno de los negociadores de las FARC, el señor Jesús Santrich o alias Jesús Santrich. Él ha dicho que le pueden preguntar al mecanismo tripartito compuesto por la ONU, por el gobierno nacional y por las FARC si ellos tienen secuestrados en su poder y que finalmente es una farsa, que sencillamente es necio, ha dicho él, preguntar sobre eso. Bueno, estamos en un proceso de paz señores, vuelvo y se lo suplico, se lo suplico en nombre de las más de 400 civiles secuestrados, la lista la tiene la Cruz Roja Internacional, los soldados y policías que no aparecieron, es posible que no estén con vida, la gente necesita unos huesos, una sepultura, un sitio donde cerrar un duelo, hagamos la paz, los queremos con nosotros, pero con verdad. Esas declaraciones duelen, señor Santrich, esas declaraciones duelen porque, miren, la gente lo pararon en las calles, no paran de llamar a la fundación, mi hermano que era un soldado, mi hermano que era un policía y murió en zona de combate, mi marido que se lo llevaron y no me lo devolvieron, mi hermano que era de la naval y lo llevaron a entrenar, jamás apareció, el ingeniero que se llevaron a hacer carreteras y del cual nunca se supo. Esas personas están vivas en las memorias de padres, madres, hermanos, hijos, esas personas están en el corazón, en la mente y queremos la reconciliación, pero esa verdad, yo me identifico con todo lo que dijo Ingrid Betancourt, la gente perdona, las víctimas perdonan, son las más buenas del mundo, las más generosas, perdón no implica impunidad ni renunciar a la verdad, esa verdad que ustedes le entreguen al país sería el camino más fácil hacia la reconciliación. Yo les he dicho que nos encontremos, que hagamos un hospital de campo a puerta cerrada, que le digan a esa mamá, que le digan a la mamá de Quique Márquez dónde está su preciado hijo para cerrar un duelo, o sea, esto es, Colombia entera deberíamos estar clamando por eso. Y ellos dicen, el gobierno es el notario, el gobierno puede decir que nosotros no tenemos a nadie. Pues, Colombia, esa Colombia que no está de acuerdo, esa Colombia quiere la paz, esa Colombia quiere la reconciliación, esa Colombia quiere que sus hijos vivan en paz, pero entreguenos verdad para poder creer. Reúnámonos con esas personas que ustedes dicen que no existen y nos sentamos con ellos y que puedan terminar un duelo, tener una sepultura, donde llevar unas flores, donde bendecir esa vida, donde somos un pueblo católico, con vocación de perdón. Pero el perdón no nos puede llevar a que les exijamos a las víctimas de la manera más, me parece a mí, infame, que olviden sus derechos y que renuncien a sus derechos para que haya paz en Colombia. Entreguen verdad, ellas no quieren cárcel ni están pidiendo pijamas rayas, no, verdad para cerrar duelos y hacer la paz desde aquí, desde el corazón. Doctor Cepeda, es evidente, como se lo preguntaba Mar González, que cuando el Comité Noruego entregó, o dio a conocer la noticia de que le entregaban este premio Nobel de la paz al presidente Juan Manuel Santos, hizo una mención a las víctimas. ¿Usted cree que en ese momento las víctimas sí quedaron en el centro de este acuerdo de paz? Pues, bueno, eso es lo que se dice, Diana, que ha trabajado, no ahora, sino desde hace mucho tiempo en este tema, tiene reservas sobre lo que ha ocurrido. Y yo no dudo de que este es un tema en el cual hay que llegar hasta extremos para garantizarle a las víctimas que han sido tomadas en cuenta, que se respeta su dolor, que se respeta su duelo. Y que realmente, como lo ha dicho espléndidamente, Diana, no es que estén buscando cárcel ni nada especial ni terrible para los perpetradores de lo que ha ocurrido, sino realmente que les ayuden a procesar un dolor infinito, un duelo, y que les permita a ellos vivir en paz. Diana, lo cierto es que el presidente Juan Manuel Santos no solamente ha dicho que va a donar la totalidad de esa suma de dinero, que es cercana a un millón de dólares que recibirá por este premio y lo va a donar para la reparación de las víctimas, también ha ido con un conjunto de víctimas del conflicto armado, Diana. Tú que has trabajado tanto tiempo con este tema y has acompañado a tantas víctimas, quienes asistieron o van a asistir a esta ceremonia del premio Nobel, exactamente qué representan. Es un grupo hermosisísimo que dignifica este premio, que lo honra, y que invito a todos los colombianos, a los del sí, a los del no, a que hagamos una oración a San Francisco de Asís, porque estas personas nos representan de corazón. Una pastora, mira, ustedes no se imaginan la mujer que es, le mataron a su papá, lo desgollaron, cuidaron al asesino de su padre, la hija se lo llevaron los paramilitares, la desaparecieron, ella ayudó durante años a desenterrar cadáveres y le llevó paz a muchas familias, después le asesinan a su hijo, a los tres días encuentra un hombre herido en la plaza del pueblo, lo lleva a la habitación de su hijo, lo acuesta, le pone una medicina y dice que hace esa fotografía de ese hombre ahí, si lo asesinamos hace tres días, y esa mujer lo sana, lo pone al teléfono a que hable con su mamá, va a las cárceles, ayuda a los reinsertados, es un ser extraordinario, además de una cultura extraordinaria, de una bondad y capacidad de amor y de entrega, para mí ella es el Nobel, el Nobel es pastora, el Nobel es Leiner Palacio, quien vio morir a 15 primos en la iglesia de Bojayá, y decidió estudiar derecho para defender los derechos de las víctimas de Bojayá, el Nobel es Clara Rojas, hizo un homenaje a Clara Rojas, mamá, y a esa dignidad de mujer tan extraordinaria, el Nobel es una Ingrid que es capaz de pelear por los derechos de los demás, que distingue el perdón, pero no permite que le arrebaten sus derechos, una Fabiola Perdomo, o sea, me parece un grupo de lujo, con ese grupo fue que empezamos a trabajar hace muchos años, con la mayoría de ellos, para proponerle a los partidos políticos que hicieran la ley de víctimas, entonces busquemos lo bueno y mañana unámonos en torno a estas víctimas que representan lo mejor de esa Colombia buena, que perdona y que quiere reconciliación. Diana Sofía Giraldo, fundadora y presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este análisis. Mil gracias. Doctor Fernando Cepeda, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche. Muy amable, Ijefro, gracias. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa, todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, nos pueden escribir en arroba segurizati ntn24, arroba jefferson ntn24, arroba la noche ntn24, cuentas de Twitter. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.